Dentro de la programación para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, la Asociación María Cambriggles, con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, ha organizado la charla-coloquio Las Infinitas Mujeres en la Historia, la Jimena. Será el próximo miércoles 22 a las 7 de la tarde en la Concejalía de Juventud. Viene una ponente que la conoce muy bien, que tiene su biografía, y bueno, como estamos en el tema del 8 de marzo, Día de la Mujer, lo que queremos es seguir visibilizando a mujeres, en este caso va a ser la Jimena de Coen. Yo creo que les va a encantar la vida de esta mujer. Ella quiso ser cantante, cantante de flamenco, cante hondo, que es lo que ella cantaba también, y en aquel tiempo pensar que ella fuera artista, pues eso sería un escándalo. Y cuando ella fue mayor se la fue conociendo, y bueno, yo creo que si hubiese sido cantante famosa y que hubiese hecho esa profesión para ella, pues habría sido una de las grandes, desde luego.